de la mañana. Vive la emoción del deporte a través de deportes en red, sí, deportes en red, jueves treinta y uno de diciembre, nueve de la mañana, cuadragésima edición, media maratón, ciudad de viuda, dos mil nueve, y usted la vivirá, en radio integración, mil sesenta en amplitud modulada, para toda la región viuda, y para el mundo entero, en triple W punto, la red punto es punto GD, media maratón, ciudad de viuda, dos mil nueve, solo aquí, en deportes en red, y radio integración, incentivando el deporte.